Muy buenos días, pueblo bueno y valiente de Montero. Bueno, eso obedece a operativos que se hacen detrás de esos antisociales que ven en sustancia controlada. Para conocimiento de todo, la policía acudió ante un llamado de varios moradores que los supuestos puntos de droga operan ahí, en esos lugares. Claro, vamos a seguir la operativa. Un abuso porque nadie ha resultado grito, tampoco me ha tratado. Y nadie ha venido por aquí a estar en una denuncia. Estamos abiertos a cualquier denuncia. Efectivamente, ayer la presa me ha llamado a la comunidad. Con mucha sustancia controlada. Bueno, siempre ustedes saben que cuando hay noticias, siempre los primeros que se enteran son los medios. Nosotros estamos siempre pretos a sumar la información. Bueno, eso no nos conviene, a nosotros también. Sí, todo el tiempo. Ustedes ven como ahora mismo, yo les estoy dando todo lo que te quieras. Bueno, que sigan confiando en nosotros, que nosotros no lo vamos a defraudar. Al pueblo bueno y valiente de Montero. Nunca lo vamos a defraudar. Vamos a seguir trabajando dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Para que Montero siga tranquilo, como hasta ahora está. Acceso sin límites.